Poca cosa y poco hombre. No, pero yo te estoy diciendo tu cara. ¿No querés cosas frontales? Te tiraste. Eso es lo único que te voy a decir. Te tiraste. ¿Ok? No tenía ni idea de cómo te estoy metiendo. ¿Por qué? Conmigo. ¿Ok? Ya. Adelante. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Así como que en el cartón te voy a quemar a vos. Te voy a quemar a vos. Oye, oye, oye. Baja la mano. ¡Baja la mano! ¡Baja la mano! Te lo estoy diciendo. ¡Pajarón! No tiene ni idea. No tiene ni idea de lo que hiciste. Chau. Pajarón. Duerme bien nomás. No me van a internar. ¿Vos crees que vas a dormir mejor? ¿Vos crees que vas a dormir mejor? Eres tan pajarón. Eres tan poca cosa. ¿Ah? Te las dais de vacantes. Te las dais de choro. Que no eres nada. No eres nadie. Hablais mal de la gente que te acompaña alrededor. Ustedes ya saben. ¿Sí? No, no saben. ¿No saben? No. No saben lo que decís. Por la espalda. Tengo fuerza. Poca cosa. ¿Vos? ¿Viste como elante a la cama? ¡Tú! Por favor. Poca cosa. ¿Es Instagram? ¿Estás mandando la bienvenida? No. Yo te voy a dar la bienvenida. Gracias, compadre. Ah, no. Cuando quieras. No, no. No.